El Ayuntamiento pone en marcha una nueva campaña para reactivar los negocios de barrio. Esta campaña, que lleva por nombre Revive tu comercio local, contempla publicidad en medios de comunicación, autobuses y redes sociales, así como actividades de dinamización en zonas que no forman parte de los centros comerciales abiertos. En concreto, se actuará en 10 barrios. Poniente fue en Santa, Arcángel, Fátima, Huerta de la Reina, Judería, Sector Sur, Levante, Isla, Fuerteventura y Arroyo del Moro, San Pablo, Realejo y San Lorenzo, María Auxiliadora, con el objetivo de reactivar el comercio. Inicialmente, esta campaña, pensamos en ella como 10 acciones, 10 barrios, porque había que dinamizar, impulsar, incentivar el comercio local, el comercio de barrios, precisamente eso, en los barrios. Estimábamos que los centros comerciales abiertos y lo que era el centro, tenía otras líneas, además de esta, tenía otras líneas de ayudas y de subvenciones, y que en los barrios era donde nos estaba faltando darle un impulso. Los comerciantes valoran positivamente estas campañas y esperan que se mantengan en el tiempo. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para pedirle a los cordobeses que, ahora más que nunca, apuesten por el comercio local, por el comercio de cercanía. Esta iniciativa se une a la Shopping Week, celebrada en el centro hace unos días y a las que pronto se llevarán a cabo en Santa Rosa y La Viñuela, para fomentar el comercio de cercanía en todos los casos.